¿Qué es la propagación de ondas planas? Esta vez asumiendo que el medio en el cual se desplaza esa onda es un medio que tiene ciertas pérdidas, que tiene una cierta conductividad. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Hay que recordar que en la clase pasada vimos que la forma general del campo era esta que estaba acá, por lo menos la del campo eléctrico, asociada a una onda electromagnética, era esta que estaba aquí. Había una parte de la solución de la ecuación diferencial, aparecían dos soluciones, este primer término y este otro segundo término. La diferencia entre ellos es el valor de las constantes A y B, que en principio debe ser distinto o puede ser distinto, y el valor de la exponente que está acá, ¿verdad? Esta parte no la explicamos en la clase anterior. La clase anterior asumimos que el valor de B era nulo y que nada más nos dedicamos a analizar el significado de este término que estaba acá. Fíjense que aquí aparece un signo menos y acá aparecerá un signo más. Si B no es nulo, ¿qué significado puede tener eso? ¿Qué implicación física puede tener eso? Recuerden ustedes que nuestro problema era de esta manera. Una fuente que en principio irradiaba y aquí había, esta era la dirección de propagación, y al final vimos que los campos, el campo eléctrico tenía esta forma, el campo magnético tenía la misma forma, que además a través de las ecuaciones diferenciales de Maxwell, el campo eléctrico y el campo magnético iban a ser perpendiculares entre sí, y que además iban a ser perpendiculares a la dirección de propagación. Eso fue lo que vimos. Sin embargo, no vimos qué significaba este término. Fíjense que cuando resolvíamos la ecuación diferencial, obteníamos esa solución y luego la llevamos a dominio temporal, las ecuaciones las llevamos a dominio temporal y quedaba algo así. Voy a ponerlo por aquí abajo. Si nos quedábamos nada más con este término, la solución era esta. Si nos quedábamos, si le sumábamos este término, vamos a suponer ahora que hagamos este término, el valor de A lo hacemos nulo, y el valor de B hacemos que no sea nulo, que tenga un cierto valor, entonces, ¿cuál será la diferencia de solución de esto, de la que acabamos de ver en la clase pasada, con respecto a la que veríamos, tomando en cuenta nada más este término? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo sería la forma de la ecuación? De la ecuación temporal del campo, cuando nada más tomáramos en cuenta este término que estaba acá. Si esta es la solución de esta, entonces la solución de esta en el dominio temporal, ¿cuál será? La representación. ¿Cuál será la diferencia? De hecho, vamos a ponerlo así, ¿cuál será la diferencia? Exactamente, fíjate que acá, esta es negativa, y esta sería, si tomamos en cuenta nada más esta, ¿cómo sería? Acá, sería positiva. Entonces, el campo, para el caso, si B es distinto de cero, y A igual a cero, entonces el campo eléctrico va a tener esta forma. Vamos a poner una dirección primera. ¿Y qué implicaciones puede tener eso? ¿Qué implica que ahora, en vez de haber un signo más, un signo menos aquí, ahora hay un signo más? ¿Qué significado físico podría tener eso? ¿O por qué significado matemático? ¿No sabe? ¿No sabe? ¿No sabe? La dirección de una de esta onda no es la misma que la de esta, evidentemente. Esa es una implicación. ¿Cuál sería la dirección de propagación cuando trabajamos con esta? En Z negativo. En Z negativo, exactamente. Este término, perdón, este término que estaba acá, o sea, este original que estaba acá, de acuerdo a la gráfica que tenemos más abajo, se desplaza en sentido Z positivo. Desde la izquierda hacia la derecha. Cada uno de estos picos se desplaza de izquierda a derecha. ¿No sería B en vez de la...? Tienes razón, es. Aquí me equivoqué, ¿no? Es B. Exactamente. Entonces, para esta forma de onda, exactamente la onda se desplaza en sentido Z positivo. Desde Z igual 0 hasta más infinito. Vamos a ponerlo así. En cambio, para esta onda, si nosotros tomásemos el valor de B distinto de 0, ¿cómo sería? ¿Qué dirección tendríamos? En Z negativo, ¿verdad? Entonces iríamos desde el infinito, o desde más infinito, hacia 0 y hacia menos infinito. ¿Ven la cuestión? Entonces, ese es el significado de ese signo que está allí. Y de esas dos soluciones. Eso en muchos sistemas de comunicaciones suele suceder. Si aquí hay una barrera de reflectora, o una interfaz reflectora, la onda reflejada que puede haber aquí, va a aparecer y va a estar en sentido contrario. Y ese es el significado de ese término. Que matemáticamente aparece al resolver la ecuación diferencial. Es un dato importante, pues. Y lo que significa es eso. Entonces, bueno. También en la clase pasada vimos que la razón de cambio de estos picos que están acá estaba muy relacionado con la constante K. La constante K, recuerden que la habíamos definido como omega raíz de muépsilon. En la clase pasada creo que no lo vimos, pero omega, esto es igual a omega entre b. Donde b es la velocidad de propagación. Recuerden que 1, que b, es 1 entre la raíz de muépsilon. ¿Verdad? La constante K es omega por la raíz de muépsilon. Y omega entre b, ¿qué será? Omega entre b es 2 pi f entre b. ¿Y esto qué será? A ver, ¿quién se recuerda? ¿La longitud de onda? No, b es, en el caso de la velocidad, en caso de que esto seamos sub cero y es silón cero, b es la velocidad de la luz. Ajá, algo tiene que ver con la longitud de onda. ¿Se acuerdan por allá, en alguna parte, donde estaba lambda f es igual a b? ¿Se acuerdan de física? Entonces, ¿qué será este término? El inverso de lambda. Entonces, el valor de K, bien se puede ser esto, puede ser esto o esto. Cualquiera de esos, de esos tres, de esas tres definiciones. Por eso es que K está fuertemente relacionado con la distancia que hay entre pico y pico. Entre un pico máximo y otro pico máximo. La distancia en que hay entre K, entre pico y pico máximo, entre un pico y otro pico máximo, es precisamente la longitud de onda. La longitud de onda de lo que estemos representando allí. Entonces, el... Eso, bueno, para repasar un poco lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué otra cosa vimos en la clase pasada? Bueno, analizamos también cuando el medio tenía pérdidas. Cuando el medio tenía pérdidas, habíamos visto que existían unas corrientes de conducción en el medio. Cuando sigma es instinto de cero, cuando el medio tiene pérdidas, existen unas corrientes de conducción en el sistema que están dadas por la ley de Ohm. Esa... Al añadir eso a la ecuación de Maxwell, a las ecuaciones de Maxwell podemos... esta J que aparece acá, podemos representarla como esto y este sigma colocarlo aquí y después sacarlo factor común, sacar factor común el campo eléctrico y J-Ómega y nos queda este término que estaba acá. Este término que está acá, fíjense que lo podemos llamar... A este término que está acá se le llama permitividad compleja y al tomarlo como permitividad compleja, entonces la ecuación de... la forma de las ecuaciones de Maxwell la forma de las ecuaciones de Maxwell no se altera, particularmente la de esta que tenemos aquí que es la ley de Ampere-Maxwell. Para un medio que tenga pérdidas epsilon es lo que aparece, que no tenga pérdidas epsilon es lo que aparece sin este término que está aquí. Cuando le añadimos las pérdidas se le añade este término que está acá pero la forma como tal de las ecuaciones de Maxwell no se altera. Entonces si nosotros intentamos resolver la ecuación diferencial asociada a esas ecuaciones entonces tenemos la misma solución. Al tener la misma solución el... la forma de la... la forma de la solución entonces es la misma. Si tenemos por ejemplo tenemos el valor del número complejo de onda ahora ahora es un número complejo y es omega por la raíz de mu por epsilon complejo y asimismo el valor de la impedancia intrínseca del medio en vez de ser ahora mu sobre epsilon ahora es la raíz de mu entre epsilon punto o epsilon complejo. Entonces ¿por qué? ¿por qué tiene el mismo tipo de solución? bueno porque la forma de la ecuación es de Maxwell sigue siendo la misma. Entonces fíjense si ahora sabemos que epsilon punto tiene este valor que está aquí que es este mismo que está acá entonces el... podemos entonces definir los parámetros de la onda pues. Fíjense ahora que la relación entre el campo la amplitud de campo eléctrico y de campo magnético entre los valores de amplitud entre ellos dos está relacionado por la impedancia en este caso cuando no tiene pérdidas la impedancia esa relación es un número real y ahora es un número complejo. Fíjense entonces interesante es ver también este... analizar este término que está acá en la clase pasada vimos que este término que estaba aquí cuando omega cuando el valor de omega y epsilon es muy pequeño muy grande con respecto al valor de sigma aunque haya pérdidas entonces el sistema el medio se comporta como un como un dieléctrico como un medio que no tiene pérdida pues este número epsilon tiende a ser real si esto es muy si sigma es muy grande con respecto a omega y epsilon entonces este número que está acá tiende a ser completamente complejo y entonces el medio se comporta como un medio que tiene pérdida como un medio muy conductor pero fíjense que el... ahora el problema lo interesante es que aquí está involucrada la frecuencia dependiendo de la frecuencia de trabajo entonces vamos a tener medios que tienen muchas pérdidas o que no tienen pérdidas tienen muy pocas pérdidas todo esto ahora va a depender de la frecuencia de trabajo o sea que en teoría uno puede tener por lo menos bajo esta ecuación uno podría tener aquí la onda desplazándose en un conductor de cobre pero que la frecuencia sea por ejemplo tan alta que el cobre se comporte como un aislante ven todo eso podría ocurrir entonces bueno a ese término que es clave aquí se le denomina tangente de pérdidas entonces es sigma entre la raíz de mu entre sigma entre omega exilom entonces dependiendo de ese valor entonces el medio se comporta como conductor o dieléctrico aquí en la clase para la materia y para las expresiones que vayamos a utilizar más adelante entonces la tangente de pérdidas va a tener este valor vamos a tomar esta esta aproximación cuando la tangente de pérdidas es mucho menor que uno entonces ella se comporta se va a comportar como un dieléctrico cuando la tangente de pérdidas es mucho mayor que uno entonces el material se va a comportar como un conductor eso es lo que vamos a tomar como referencia otra cosa importante que vamos a que vamos a tomar en cuenta es este ángulo que está aquí aquí no está en la lámina pero se llama ángulo de disipación o sea este ángulo que está acá entonces fíjense ustedes que ahora la relación entre D entre el factor de desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico ahora no es un número real sino que es un número complejo que está dado por la permitividad compleja si uno saca la cuenta se da cuenta como este como exilón punto tiene es igual a exilón prima menos J exilón 2 prima si uno separa en parte real y parte imaginaria las dos o sea exilón punto recuerdan que es exilón y exilón y exilón doble prima es sigma entre omega entonces si uno saca el cociente de las dos entonces es la tangente de pérdida y esa y esa relación es esta que está acá si uno coloca aquí exilón prima y aquí exilón 2 prima este es como el eje de los números imaginario y este es el eje de los números reales entonces el ángulo que separa esas que divide esas dos esas dos cantidades que las relaciona es precisamente el ángulo de disipación entonces ahora lo importante es darse cuenta que hay un retardo entre el vector desplazamiento eléctrico y el vector campo eléctrico eso está sucediendo cuando tenemos pérdida si no hay pérdida entonces este número es real la fase entre estas dos es la misma y este ángulo es nulo preguntas hasta aquí copiaron todos vamos a ver si cabe esta lámina se capta bien no sé si la cámara lo capta bien esto es e ok bueno muchachos fíjense por ejemplo esta es una lista esta es una lista de materiales de diferentes tipos aquí está baquelita, nylon suelo, silicón teflón, agua y se analiza lo que es la tangente de pérdidas a diferentes frecuencias o sea sea de acuerdo a los datos experimentales entonces se miden esos parámetros se han medido esos parámetros entonces fíjense por lo menos el caso más evidente es el agua era el suelo aquí el suelo cuando es arenoso y está seco por ejemplo fíjense que a 60 Hz la tangente de pérdidas es 0.2 un número relativamente cercano a 1 o sea ahí tiende a comportarse como un conductor sin embargo cuando empezamos a subir la frecuencia a 1 MHz y después a 10 GHz entonces ella esa tangente de pérdidas tiende a 0 o sea que a medida que sube la frecuencia la tangente de pérdidas tiende a 0 o sea que a diferencia de lo que uno está acostumbrado a ver que los materiales deben comportarse tener las mismas características a la misma frecuencia no es así en alta frecuencia los materiales tienden a comportarse de manera diferente entonces aquí lo que está pasando es que la esto tiende a comportarse como un conductor en baja frecuencia y en alta frecuencia como un aislante por lo menos ese es el caso del suelo pues del suelo seco y así para todos los demás materiales no sé si tienen preguntas hasta aquí entonces fíjense muchachos vamos a ver que otras implicaciones tiene esto si el hay una inquietud que puede surgir que es el hecho de que si el el medio tiene pérdida si tiene una cierta conductividad debería haber un consumo de energía allí verdad en ese material entonces vamos a estudiar un poco cómo se manifiesta eso cuando la onda se propaga en un material de ese tipo un poco Gracias. Entonces fíjense muchachos, este, de acuerdo a lo que vimos en las láminas que tenemos hace rato, el campo, el campo eléctrico de la onda que va de la izquierda a la derecha, o sea desde cero hasta infinito, tiene esta forma que está acá. Entonces para un medio que tiene pérdidas, esta K que aparece acá es compleja, entonces tiene un punto, un punto aquí. Entonces exactamente ese número complejo de onda es este que está acá. Ahora, ¿qué sucede? Para cuestiones prácticas, a este valor que está acá, que fíjense que al final es e a por e a la menos j omega raíz de mu epsilon punto z. Ese exponente que está acá al final es este. Entonces a ese término que está en ese exponente se le ha denominado, en los libros se denomina gamma, este término que está aquí. Y a la vez su nombre es constante de propagación a esta gama, a esa gama que aparece allí, que es j omega raíz de mu epsilon punto. Esto es la constante de propagación de la onda. Entonces fíjense, este a diferencia de cuando el medio no tiene, fíjense que cuando el medio no tiene pérdidas, aquí tenemos un número complejo que es imaginario puro. Cuando el medio tiene pérdidas, entonces ¿qué sucede? Epsilon punto se vuelve un número complejo. Y cuando uno calcula la raíz de un número complejo, entonces nos da otro número complejo, que a su vez tiene parte real y parte imaginaria. Entonces el número que vamos a tener, que va a obtenerse de esa cuenta que está acá, tiene una parte real y otra que se llama, y otra parte imaginaria. A diferencia de cuando no hay pérdidas que esto se vuelve un número imaginario puro. ¿Lo ven todos? Esta parte es importante. Entonces fíjense muchachos, interesante es saber cuál es el valor de alfa y cuál es el valor de beta. ¿Cómo? Si no nos tuviéramos aquí, ¿cómo nos calcularíamos? ¿Se acuerdan del álgebra de números complejos? La parte de la algebra. Exactamente, habría que calcular la parte real de este número que está acá. Exactamente, para calcular alfa. Y la parte imaginaria de este número que está acá, para calcular beta. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, una manera, bueno, de las más rudimentarias es tomar, elevar todo al cuadrado, sería así, sería sacar eso así. Y luego, exactamente. Exactamente. Sería algo así. Entonces, a esta ecuación habría que igualarla, calcular la parte real de este número, igualarla con la parte real de este número. Y la parte imaginaria de este número, habría que igualarla con la parte imaginaria de este número. Y entonces de allí aparecerían dos ecuaciones con dos incógnitas. Y de allí es que despejaríamos el valor de alfa y de beta. Después de, o sea, quedaría algo así. Alfa cuadrado menos beta cuadrado, igual a menos omega cuadrado mu, mu épsilon. Y por el otro lado quedaría j2 alfa beta, igual a menos, a más. Así. Quedaría de esa manera. Y habría que resolver hasta encontrar el valor de alfa y de beta. Si uno saca esa cuenta, entonces al final el valor de alfa y de beta terminan siendo estos que tenemos aquí en la lámina. Entonces, fíjense que lo más importante de lo que está, fíjense que estos son, aquí está una raíz cuadrada, que es esto un medio, y esto otra raíz cuadrada, que es este un medio que está acá. La diferencia entre alfa y beta, básicamente es que está este signo menos aquí y este signo más acá. Fíjense que lo interesante es que aquí aparece otra vez la tangente de pérdidas, metida aquí. Recuerden que esto es exilón 2' entre exilón 1', que es esto que está acá. La tangente de pérdidas también es eso. Gracias. Gracias. Entonces, fíjense muchachos. Ahora, fíjense que este exponencial que teníamos acá, donde aparecía kz, ahora aparece jkz, ahora aparece la constante de propagación colocada aquí. Como la constante de propagación es alfa más jb, entonces aparece este exponencial. Si uno ve este exponencial por acá, aparece esta por acá y esta por acá. O sea que ahora uno puede, en vez de aparecer dos exponenciales como solución, una exponencial como solución van a aparecer dos. Y una que va a representar, como lo dice aquí, la atenuación, va a aparecer entonces una atenuación a lo largo del recorrido de la onda. Si el medio tiene pérdida. Y la fase, ahora, va a estar gobernada, en vez de por el valor de k, va a ser ahora por el valor de beta. O sea que la longitud de onda, de la longitud de onda de la onda en el medio que tiene pérdida, ahora va a estar relacionada con beta, con esta cantidad que está aquí. ¿Cómo ver eso más gráficamente? Bueno, vamos a verlo aquí en las ecuaciones. ¿Copiaron todos? ¿Sí? Fíjense, el campo eléctrico, el dominio temporal, es la parte real del campo eléctrico fasor. El campo eléctrico fasor va ahora a tener una dirección y una amplitud, representada aquí por esto, por este vector. Y ahora va a estar multiplicado por un exponencial que va a estar, que es e a la gamma z por e a la j omega, que esta es la omega para calcular en el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando sacamos la cuenta, entonces vamos a tener la dirección de campo eléctrico atenuada por el factor este de exponencial, que va a aparecer acá. Esto es un número real, e a la menos alfa z, eso sale para afuera de la parte real, y finalmente la solución temporal del campo va a estar atenuada por este exponencial que está aquí, por e a la menos alfa z. Entonces, ¿qué sucede? A medida que avanzamos en z, entonces la onda tiende a atenuarse. A diferencia de cuando estamos en un medio que no tiene pérdida, la amplitud de la onda es constante. En este caso, la amplitud de la onda va a variar y disminuyendo, disminuyendo a medida que avanza progresivamente la onda. O sea que, si este medio tiene pérdidas, no es lo mismo medir la onda acá, que acá, que acá. La amplitud de la onda va a disminuir. Y hay otra razón por la cual, cuando uno está metido en el metro, no llega la señal de afuera. La señal del metro tiene que penetrar el terreno que generalmente está húmedo. Si es como en estos días, que además estamos bien mojados, entonces la onda no entra, no entra en el medio. También es otra razón por la cual los submarinos no pueden comunicarse con ondas electromagnéticas. Generalmente no lo hacen. Ustedes no han visto las películas que siempre es por sonar, por comunicación sónica, por comunicación electromagnética no se puede. Precisamente porque la onda se atenúa muy fuertemente, muy fuertemente en el agua de mar. El agua de mar es muy buen conductor y por tanto esta constante de atenuación es muy alta allí. Entonces, por mucho que uno varíe la frecuencia, no se puede, es muy difícil hacer que la onda se propague en ese medio. Otra razón, otra cosa importante que hay que ver, como les dije hace un momento, fíjense que ahora, en vez de tener k, el valor de k aquí, ahora tenemos el valor de beta. Y el valor de beta responde a la ecuación de las raíces cuadradas que hace rato vimos, en la lámina anterior vimos. Entonces, la velocidad de propagación de la onda va a ser, si antes era omega sobre k, ahora va a ser omega sobre beta. Y además de eso, la longitud de onda de operación va a estar relacionada con beta también. O sea que beta va a ser 2pi sobre lambda. Y lambda, por supuesto, 2pi sobre beta. Esto es para un medio que tenga pérdidas. Entonces, fíjense, muchachos, estas ecuaciones que tenemos aquí, de alfa y de beta, fíjense que son un poco, pueden resultar un poco engorrosas. Pero, aquí resulta que está involucrada la tangente de pérdidas. Y, como vimos hace rato, ella puede adquirir valores particulares para cuando estemos en casos de buenos conductores o en casos de malos conductores. Entonces, hay una serie de expresiones que las pueden tener aquí para el examen y para los ejercicios que vayan a hacer. Que es particularizar para cuando estemos en buenos conductores, en presencia de buenos conductores y en presencia de buenos aislantes. Fíjense que esta presión que está acá, si este número, si estamos en presencia de un muy buen conductor, este número es muy grande con respecto a este número y a este otro. Entonces, todo eso puede simplificarse de esta manera. Mira, si alfa es esto, entonces si estamos en presencia de un buen conductor, al final alfa puede ser esto que está acá. Al final la tangente de pérdidas es despreciable con respecto al 1 que le suma y al 1 que le resta en la ecuación. Y al final alfa puede simplificarse de esta manera. Entonces, igual, si como la expresión de beta es sumamente similar, es muy parecida a la expresión de alfa, cuando estamos en presencia de un buen conductor, si sacamos la misma cuenta, resulta que beta nos va a dar más o menos la misma expresión de alfa. Ómega, mu, sigma, entre 2. Claro, hay un detalle aquí que se me pasó, es que son las unidades. Las unidades de alfa y de beta. Recuerden que la constante de propagación es gamma, que es alfa más jbeta, como vimos hace ratico. Alfa, por definición, lo vamos a utilizar, las unidades van a ser de nepers sobre metro. Nepers sobre metro. Y las unidades de beta van a ser radianes sobre metro. Así que las vamos a utilizar. Por eso aquí aparece neper sobre metro y acá radianes sobre metro. Fíjense que los dos valores los ponemos que son iguales, pero en el caso de un buen conductor, pero resulta que el neper es una unidad adimensional y el radian también. Entonces no tienen implicaciones físicas, solamente implicaciones numéricas. Gracias. Ok, preguntas hasta aquí. Ya copiaron todos. Ok, para buenos dieléctricos, también se puede sacar otra cuenta, asumiendo aproximaciones en serie. Y el valor de alfa nos va a dar este valor que está acá. Y el valor de beta, este valor que está acá. Estamos dando aproximaciones de serie. Entonces cuando saquemos ejercicio, bueno, yo siempre les digo a los muchachos de todos los cursos que vamos a suponer que un buen conductor sucede para cuando la tangente de pérdidas es mayor a 10 y un buen aislante o un mal conductor va a suceder cuando la tangente de pérdidas es menor a 1 entre 10. Eso es para cuando resolvamos ejercicio. 1 entre 10 Sí, 1 entre 10. Fíjense muchachos, otro análisis interesante. Es ver cómo es, qué implicaciones tiene que la impedancia sea un número complejo. O sea, si la impedancia es un número complejo, entonces, si es de que el medio tenga pérdida, la expresión es esta que está acá. Esto que está aquí, bueno, es equivalente a esto que está aquí abajo. Recuerden que la impedancia es la raíz de mu entre épsilon entre la raíz de esto que está aquí. Entonces, esto que está acá es la tangente de pérdidas que es básicamente épsilon prima, entre épsilon 2 prima, entre épsilon prima aquí, en este término. Este término que está acá. que la impedancia resulta que es la relación que existe entre las amplitudes de campo eléctrico y campo magnético. Entonces, ¿qué implicaciones tendrá eso para cuando estemos analizando cómo es el campo eléctrico y el campo magnético? Bueno, por lo menos el campo eléctrico, si el medio tiene pérdida, va a tener este valor que está acá. Ya copiaron todos. ¿Sí? Fíjense, va a tener este valor que está aquí. Una dirección por su amplitud compleja, por un exponencial que multiplica, que está elevada a la constante de propagación por z aquí. Y el campo magnético, también la misma, una expresión muy parecida. Una amplitud de campo magnético por la exponencial. Fíjense que épsilon, épsilon punto, lo dividimos entre la impedancia para darle valor a este épsilon que está acá. Recuerden que ellas dos siempre están relacionadas a través de la impedancia. Por eso es que aparece este término que está acá, para el campo magnético. La impedancia tiene este valor que está acá, como lo vimos en la lámina anterior, y es un número complejo con una amplitud y una fase. Una fase determinada. Si uno calcula el campo eléctrico en el dominio temporal, dada esta expresión, y el campo magnético en el dominio temporal, dada esta otra expresión, entonces nos va a dar esto que está acá. Pasa adelante. Esta es la fase. Ok, muchachos, entonces, el campo eléctrico va a tener esta expresión en el dominio temporal y el campo magnético va a tener esta expresión en el dominio temporal. Ambos estaban relacionados por la impedancia. El módulo de impedancia estaba, este valor que está aquí arriba, y la fase de esa impedancia, este valor que está acá. Entonces, al hacer el cociente entre las dos, aquí aparece el cociente de las amplitudes, y como la impedancia es un número complejo, aquí va a aparecer una cierta fase. Por acá. Una cierta fase que las va a relacionar las dos. Entonces, la fase del campo eléctrico y el campo magnético no es la misma. Para cuando el medio tiene pérdidas, entonces, la fase de ambos campos no es la misma. Eso es otra cosa que hay que aprender acá. Si el medio tiene pérdidas, entonces, ¿qué sucede? La impedancia compleja es un número real, y por tanto, no hay diferencia de fase entre el campo eléctrico y el campo magnético. Sin embargo, cuando tenemos pérdidas, entonces, aparece una cierta fase. Una pregunta que siempre les ponemos en los exámenes. ¿Qué sucede cuando el material es muy buen conductor? ¿Qué sucede con esa fase? ¿Qué de fase tendrá el campo eléctrico con respecto al campo magnético? De las ecuaciones que hemos visto. Acuérdense que... Por ahí va la cosa. Fíjense, acuérdense que la impedancia es un número complejo que tiene módulo y fase. Y el número complejo completo es este que está aquí. Entonces, ¿qué fase? La diferencia de fase entre el campo eléctrico y el campo magnético, ese retardo que tienen entre ellos dos, va a estar relacionado con la fase de ese número. ¿Cuál será la fase máxima que podrá tener ese número? Si en el caso, por lo menos, de un buen conductor. A ver. Hay que repasar el álgebra de números complejos, ¿verdad? Por aquí me dicen que pi medios. Pero no... Ajá, por acá dicen que pi cuartos. También pi. Como opción... ¿De quién quiere ser millonario, no? Opción A, opción B, opción C. Fíjense. Esta... Una de esas es... Fíjense que este valor que está acá... Si es un buen conductor... ¿A qué tiende? ¿A qué número tiende? Tiende a infinito, ¿verdad? Sigma sobre omega epsilon es esto que está aquí. Si sigma es muy grande, en el caso de los buenos conductores, entonces este valor tiende a infinito. Entonces, este valor es depreciable con respecto a este que está acá. Entonces, es como decir que es la raíz de menos j. ¿Y cuál será la raíz de menos j? ¿La fase por lo menos? J tiene fase pi medio. Menos j tiene fase, menos pi medio. La raíz, ¿qué hace? Dividir eso entre dos. Entonces estamos en pi cuartos. ¿Saben la diferencia de fase entre el campo eléctrico y el campo magnético? Lo máximo que puede haber es pi cuartos. ¿Lo ven todos? Ponerse las pilas con esos números complejos. Esta... Si estamos en caso de un buen dieléctrico, ¿qué sucede? Este número tiende a qué? Tiende a cero. Al tender a cero, esto se vuelve la raíz de uno. Al convertirse en la raíz de uno, no hay... Es el mismo uno. Entonces la fase es cero. Por tanto, el desfase entre ambos campos es nulo. Y entonces no hay desfase entre el campo eléctrico y el campo magnético. O el desfase es muy pequeño. Entonces fíjense, aquí hay una representación gráfica que tiene un error, pero el error ustedes lo deberían ver, ¿no? Vamos a ver qué... Vamos a ver si lo ven o no lo ven. Entonces fíjense, está la onda que se propaga en la dirección de Z. Está su amplitud que se atenúa a razón de este factor que está aquí. De A la menos alfa Z. A medida que nos vamos desplazando, él va disminuyendo su amplitud. Si el campo eléctrico está orientado en la dirección de X, entonces el campo eléctrico puede ser esto que está aquí en azul. Y el campo magnético, si está orientado en la dirección de Y, es el que está aquí en verde. Entonces ambos campos se van desplazando. Se van subiendo y bajando en amplitud a medida que van avanzando en el espacio y además se van disminuyendo. Esa amplitud se va disminuyendo. Que la lámina tiene un cierto error. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Habrá alguien que lo vea? ¿Hay algún detalle allí de todas las cosas que hemos visto que no está dibujada? O por lo menos no está representada. Si era apunto para allá, a ver qué... Ajá, por acá dicen el de fase. Pareciera, ¿verdad? Y fíjense que esto está muy bien en fase aquí. Eso es lo que falta por representar. Ese es tal vez el error que tiene la lámina. ¿Lo ven todos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Y si es un dieléctrico? A lo mejor entonces no se atenúa tan rápido porque es que esto se está atenuando aquí muy rápido. ¿Entiende? Si a lo mejor es buen dieléctrico, entonces la atenuación se ve, pero se ve después de muchos ciclos. Pero así que se ve así con tan rápidamente, después de simplemente uno o dos ciclos. Entonces eso debería ser una atenuación fuerte que debería haber un desfase allí. ¿Ven? ¿En la clase vamos a usar K o vamos a usar beta? Los dos números. El número complejo de onda, recuerda que es válido para todo. Para cuando hay pérdidas y cuando no. Es diferente. Recuerda que es diferente. El número... Ajá. ¿Pero si hay operación en guarda ómina sobre beta, normalmente estamos usando K, entonces en las láminas van a decir beta y en la clase van a decir K? No, recuerda que son dos cosas diferentes. K es un número complejo. Por eso se le llama el número complejo de onda. Ah, no, pero es K punto. K punto, exactamente. K es como el K... K sin punto es un número, es una cantidad particular que es válida solo para cuando el medio no tiene pérdida. Pero cuando los medios tienen pérdida, o usas el K complejo o usamos beta. Pero el K sin punto no es válido. Para cuando el medio tiene pérdida. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, bueno, cuando el medio tiene pérdida, la velocidad de propagación... ...de la onda es esta que está acá. Hay que sacar la cuenta. Ómega sobre beta. Y nos va a dar este valor que está acá. Bueno, así, vamos a dar este valor. Venga. Bueno. Gracias. Ok, muchachos, ¿alguna otra pregunta antes de pasar a otro tópico? Ninguna otra. Bueno, muchachos, vamos a ahora. Fíjense que hemos visto hasta ahora, hemos asumido que la dirección de propagación está en la dirección del eje Z, ¿verdad? Vamos a asumir ahora que la dirección de propagación puede ser una dirección arbitraria. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a tener la dirección de propagación de la onda en una dirección arbitraria y además los campos también los vamos a tener en una dirección arbitraria. O sea, tanto la dirección de propagación como los dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético, van a estar en direcciones arbitrarias. Para sacar la cuenta, los vamos a hacer coincidir con la dirección, con esa dirección arbitraria de propagación de la onda, la vamos a llamar Z'. Una dirección Z' y el campo eléctrico lo vamos a hacer coincidir con una dirección X' y el campo magnético con una dirección Y'. Eso es como para ver, para hacer coincidir los campos con un eje nuevo, un eje de rotación nuevo y que el eje normal quede allí pintado. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, hacer que los campos coincidan con este eje primado, que ya las ecuaciones las conocemos, y luego hacer la transformación para llevarlos al eje sin primar. Esa es básicamente la idea de esta cuenta que está acá. Para ver a qué nos lleva, a dónde nos lleva, cuál es la expresión general de los campos bajo esas condiciones. Entonces, lo primero que uno hace, bueno, es expresar esas direcciones X', Y' y Z' en función de estos ángulos, de estos ángulos que están acá. Por ejemplo, el ángulo, exactamente, el ángulo alfa 1 es el ángulo que hay entre X y X', el ángulo alfa 2 es el ángulo que hay entre Y y X', y el ángulo alfa 3 es el ángulo que hay entre X y Z'. Y así vamos, beta es la dirección de Y' con cada uno de los tres ejes sin primar, o sea, beta 1, beta 2 y beta 3 corresponden a cada uno de ellos, y gamma, gamma 1, gamma 2 y gamma 3, el ángulo que hay entre Z' y cada uno de los ejes sin primar. Entonces, así definimos esos ángulos. ¿Con qué idea? Bueno, básicamente, con la idea de tener los vectores primados en función de los vectores sin primar. Entonces, vamos a tener Y', por ejemplo, en función de X, Y y Z, cada uno multiplicado por el coseno de B1, B2 y B3, y así para los otros dos sistemas. Eso es tomando las direcciones. Pero si tomásemos las cantidades, también las podemos hacer. Asimismo, también existe, también podemos utilizar las equivalencias de los vectores sin primar con los vectores primados. Igualito, entonces vamos a tener esta... exactamente esta transformación, pues. Z es igual a X' por el coseno de alfa 3, Y' coseno de beta 3, Z' por el coseno de gamma 3. Y también lo podemos hacer para las demás ecuaciones, para los demás vectores sin primar. ¿Qué sucede también? También debemos hacer lo mismo con las cantidades X, Y y Z. O sea, las cantidades escalares, las distancias que se miden desde el origen hasta un punto en el eje, hasta un punto determinado del eje sin primar. Entonces, X, la cantidad X, que es la cantidad que se mide sobre el eje X sin primar, es función de las otras distancias medidas en los ejes primados. Cantidad X, la cantidad Y, que es función ahora de los... de las cantidades medidas, de las cantidades medidas en los ejes primados también, y así sucesivamente. También podemos hacer... en este caso se hace... se puede hacer lo mismo de las cantidades medidas sobre los ejes primados con respecto a los ejes sin primar. Todo eso para ver qué ecuaciones nos sirven para poder resolver, para poder resolver el sistema que vamos a plantear. Entonces, fíjense, el nuevo campo... el nuevo campo que vamos a analizar va a ser este que está acá. El campo eléctrico va a ser este. Va a tener, como les dije, una dirección en X prima, una cierta magnitud, y una... y la dirección de propagación va a estar multiplicada por la distancia Z prima. Recuerden que estamos en dirección arbitraria. En dirección arbitraria. Entonces, en dirección arbitraria nos movemos a lo largo de Z prima. Y la dirección del campo va a ser X prima. Eso para el campo eléctrico. Para el campo magnético asociado a la onda, vamos a estar montados en la dirección Z prima. O sea, la onda se va a expresar en Z prima y la dirección de ese campo magnético va a ser Y prima. Entonces, así vamos a definir los campos. Tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Por supuesto, el vector posición, si antes era X, Y, Z, ahora es X prima, Y prima, Z prima. Entonces, fíjense muchachos. Este es el campo eléctrico. Pon atención. Este es el campo eléctrico y este es el campo magnético. Aquí aparece X prima, Z prima aquí arriba, Y prima y Z prima aquí. Entonces, de todas las ecuaciones que planteamos anteriormente, aparece, aparece ahora para el campo eléctrico, donde estaba antes X prima, podemos colocar esta expresión, donde estaba Z, Z prima, la cantidad Z prima, ahora va a aparecer esta dirección que está acá. Para el campo magnético, donde estaba Y prima, va a aparecer esta dirección y donde estaba Z prima, va a aparecer esta cantidad que está acá. Esta cantidad, por supuesto, es la misma que esta y lo que es diferente entre el campo eléctrico y el campo magnético, la dirección. X prima, Y prima. Por supuesto, cada uno con su amplitud. ¿Se ve? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Entonces, fíjense, fíjense que ya tenemos el problema casi resuelto. Tenemos el hecho de que está donde estaba antes Z prima, ahora tenemos esta cantidad. Donde tenemos Z prima, tenemos esta cantidad y donde estaban X prima y Y prima, están ahora estas cantidades. y son cantidades sin primar. Entonces, ya tenemos el problema casi resuelto. Lo único que nos falta es saber cómo representar esto que está aquí y esto que está acá. fíjense que eso vamos a ver fíjense que ese exponencial que está acá vamos a ponerlo por acá fíjense que esa cantidad que está allí adivinen qué es. Esto es X coseno gamma 1 ah muchachos a ver qué tal esto qué se les parece eso no será un producto escalar no se parece a un producto escalar ajá cómo sería ese producto escalar ajá X exactamente Y porque será por otro vector ¿verdad? por un coseno por un coseno ajá por Z y entonces ¿cómo será esto qué es? ajá ajá las coordenadas y entre electromagnética ¿qué era? ¿no era un vector? un vector el vector más importante y más básico de todo el unitario no es porque fíjense que acá está R esto es X, Y y Z en realidad se llama vector posición exactamente el vector R y esto ¿qué será? esto que está acá ¿qué será? vamos a ver si podemos es una proyección ¿verdad? exactamente es una dirección de todos los vectores en el plano fíjense ese vector que está allí si uno lo observa está relacionado con gamma 1 gamma 2 gamma 3 es este fíjense un vector que tiene estos ángulos gamma 1 gamma 2 y gamma 3 ¿cuál será? es Z' en otras palabras es la dirección de propagación entonces a esto a esto que está aquí vamos a ponerle esto es Z' y entonces esto al final le vamos a llamar por qué rejoice a esto y r ¡Rip! ¡Rip! « ¡Gol! ¡Rip! 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 Entonces, a ese valor que está allí le vamos a llamar dirección de propagación de la onda en dirección arbitraria. Entonces, fíjense, esos campos que están allí, tanto el campo eléctrico como el campo magnético van a cambiar su forma. Aquí entonces podemos representar el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico va a tener una cierta dirección, una cierta amplitud y la exponencial que va a acompañar a ese campo, el cambio de fase va a estar relacionado con este término que está aquí. Esto, muchachos, por supuesto para el caso en que no hay pérdida. ¿Por qué? Porque la exponencial, fíjense que no tiene, no está acompañada una atenuación, con una atenuación. Cuando hay atenuación, la forma es exactamente la misma, pero hay que acompañar por un e a la menos alfa este mismo valor que está acá. O sea, el n por el r. ¿Se ve? Hay dudas hasta aquí. Cuando no hay pérdidas, cuando hay pérdidas, entonces, simplemente el campo eléctrico va a tener una forma, e sub 0, por una cierta dirección, por una exponencial que va a ser de este tipo, r.1n. Ok, muchachos, dudas hasta aquí. Preguntas. Recuerden que esto que está acá, el valor de la dirección de propagación es un valor unitario. Así como z, el vector z, este que está aquí, es un valor unitario, tiene exactamente una amplitud unitaria. El valor de la dirección de propagación también tiene amplitud unitaria, magnitud unitaria. Entonces, bueno, vamos a ver ahora si entendieron de verdad. Vamos a sacar este ejemplo, ustedes lo van a sacar ustedes mismos. Si nos dan la expresión del campo. Esto es algo que siempre se pone en los exámenes y valdrá como uno o dos puntos en el examen. Si, tan poquito. Entonces, el... Pero claro, pero si ustedes lo tienen malo de aquí para abajo, no pueden progresar. Entonces, hay que hacerlo, pues. Entonces sería, si tienen este valor de campo eléctrico, este, exactamente, esta expresión de campo eléctrico, hay que calcular el valor de beta y el valor de la dirección de propagación. Lo primero que uno debería preguntarse en un caso de estos es en qué caso estamos. Si el medio tiene pérdidas o no tiene. Nada más observando la expresión del campo, uno debería saber eso. Del campo que nos están dando. Y a partir de allí, hacer las suposiciones necesarias para ver qué ecuaciones vamos a utilizar. Siempre, muchas veces, en la materia, la gente que no estudia mucho, va para el examen, tiene el formulario, bueno, estas fórmulas corresponden con esto, aquí estos datos son de aquí, van para acá, meto aquí esto acá, y ya, listo, pan, y saca la fórmula. Y ya con eso, piensa que está bien. Pero lo principal es saber, en realidad, dónde estamos parados. En qué caso estamos parados. Si el medio tiene pérdidas o no. Si es una onda plana uniforme o no. En este caso, nos dicen que es una onda plana uniforme. Entonces, no tenemos problemas por ahí. Pero, deberíamos saber determinar si el medio tiene pérdidas o no tiene. Eso sí, sería obligatorio para este ejercicio. Ajá, por aquí dicen que sí tiene. A ver, muchachos, ¿cómo empezaríamos? Ajá, lo primero que hay que fijarse es que tiene un complejo aquí. Un número imaginario allí. Ajá, ¿qué más? Esta es la ecuación general para cuando, precisamente, para cuando el medio tiene pérdidas. precisamente. ¿Cuál es lo que hay que mandar donde me necesitan más siempre con el valor de la posición? O sea, el valor de la posición, por supuesto. O sea, que el niño era por uno de esos niños. Ajá, este, fíjense, hay que identificar las cosas. Este exponente que está aquí, debería ser este, ¿verdad? Por aquí hay un detalle importante. Alfa es cero. ¿Lo ven todos? Sí, ¿verdad? Si alfa es cero, entonces, ¿qué implica? Que el medio no tiene pérdidas, ¿verdad? Exactamente. En este caso particular, alfa es nulo. Por tanto, la conductividad es nula. Por tanto, el medio no tiene pérdidas. Entonces, bueno, si no tiene pérdidas, entonces esto que está acá, es este término que está aquí, que estaba en la lámina anterior, este. Así como está allí, como alfa es cero, gamma es un número imaginario puro. Entonces, gamma es j beta. Entonces, esto debe coincidir con esto. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el valor de beta y la dirección de propagación en ese caso? ¿Puedo hacer para calcular el valor de beta y la dirección de propagación en ese caso? Ajá. ¿Puedo hacer para calcular el valor de beta y la dirección de propagación en ese caso? Sí, por ahí va la cosa, ¿no? Pero por acá también dicen que hay que hacer que el vector sea unitario, ¿verdad? Exactamente. Entonces esto, de alguna manera, hay que convertirlo en un producto que signifique que este vector sea unitario y multiplicarlo por el vector x, y, z, y a su vez que aparezca el beta multiplicando todo eso. Hay que ponerlo en esa forma, en ese exponente que está allí. Entonces, exactamente. Entonces eso es lo que aparece acá. Fíjense que este 3.9 por 4x más 2y más 3z es el exponente del cual estamos hablando. Es beta por el vector unitario por el vector posición. Entonces uno puede, uno puede normalizar, sacar la cuenta, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Todo eso es 29. Entonces multiplica uno por raíz de 29 arriba y abajo. Entonces esto que está acá es el vector unitario. Y eso multiplicado por este valor, multiplicado por el vector posición. Entonces este exponente se convierte en este otro. A través de esa cuenta. O sea que hay que multiplicar arriba y abajo por la raíz de esto que está aquí. De estos coeficientes que estén acá. Entonces este es el vector unitario. Y beta esto que está aquí. Y así sacamos la cuenta y tenemos nuestros dos puntos del examen. Primero dos puntos. Entonces la dirección de propagación es esta que está acá. Y el valor de beta, este que está aquí. Entonces, ¿preguntas hasta aquí muchachos? Ninguna. Entonces, bueno, fíjense, ya hemos avanzado en buena parte de la materia. Ya hemos visto cómo es la forma de los campos cuando los medios no tienen pérdida. Cómo es la forma de los campos cuando tienen pérdida. Y cómo es la forma de los campos cuando estamos en direcciones arbitrarias. ¿Ven? Entonces, bueno, para la clase que viene vamos a ver la parte de, tal vez algo de profundidad de penetración. Y tal vez empecemos con algunos ejercicios. Para que de una vez se vayan puliendo en esa parte. Terminemos de reforzar los conocimientos. Tráiganse tal vez una calculadora sencilla. Yo generalmente lo que hago es ponerle talleres. Ustedes mismos encuentran sus propias dudas, pues. Y yo, nosotros, yo les ayudo a resolver. Entonces, bueno. Entonces, con esto terminaríamos la primera semana de clase. Y seguiríamos el lunes que viene. Entonces, bueno. Dejamos la clase hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!